Fue notificada y recibió original de la resolución emitida por la jueza decimosegundo de distrito en materia administrativa radicada en la Ciudad de México, por medio de la cual, con fecha 10 de marzo, le otorga suspensión definitiva al licenciado Edmundo Jacobo Molina, nuestro secretario ejecutivo. Suspensión que se deriva del juicio de amparo indirecto que dicho funcionario presentó en contra del artículo 17º transitorio del decreto de reformas a diversas leyes en materia electoral, que fue publicado el 2 de marzo pasado y con el cual se decretaba con su simple publicación, incluso antes de que entrara en vigor dicho decreto de reformas, el cese del titular de la Secretaría Ejecutiva de este instituto, el licenciado Edmundo Jacobo Molina. Por la importancia de esta decisión, considero relevante compartirles aquí los efectos que la juzgadora establece con su resolución. Estos son, cito, que se mantengan las cosas en el estado en el que se encontraban antes de la emisión y publicación de la norma impugnada, es decir, para que la parte quejosa continúe en el cargo que ostentaba como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como para que las autoridades responsables se abstengan de cesarla o destituirla de sus funciones con motivo de la publicación de la norma reclamada. Fin de la cita. En su resolución, la juzgadora también advierte que, cito de nueva cuenta, para el caso de que la persona quejosa haya sido cesada de sus funciones, la medida cautelar tendrá una tutela anticipada. Esto es, su efecto será que se le restituya de manera provisional en el goce de sus derechos y prerrogativas propias de su encargo, así como para que siga ejerciendo sus funciones como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, con las obligaciones que ello conlleva. Fin de la cita.